Comenzamos la campaña No Pase de Mí, campaña que el grupo de Izquierda Unida a nivel provincial y también presente en todos los ayuntamientos del Valle, del Guadalquivir y en Cordobés, pues decidió que tenía que liderar este proyecto ante la pasividad y la falta de respuesta por parte de las administraciones competentes en el tema. Con esta campaña, como digo, queremos poner de manifiesto la necesidad urgente e imperiosa de, de una vez por todas, poner de acuerdo a todas las administraciones implicadas y que sea una realidad el tren de cercanía en el eje Palma del Río, Villa del Río. Estamos convencidos de que es un elemento importantísimo para el desarrollo socioeconómico de este territorio y que una demanda que a lo largo de más de 20 años viene reivindicando la ciudadanía. Como no puede ser de otra forma, como responsables y también representantes de la ciudadanía, tenemos la obligación de liderar este proyecto y en este sentido vamos a encauzar toda y cada una de las iniciativas que vayan surgiendo de las diferentes plataformas que los pueblos afectados están constituyendo al mismo. Queremos hacer un llamamiento también a todas las agentes implicadas, agentes, no solo población, agentes económicos y sociales, también muy interesados en este proyecto para que todos a una sepamos canalizar esta demanda, llevarlo a las instituciones competentes en el tema, sobre todo fundamentalmente el gobierno central que es el que tiene las competencias en esta materia y que de una vez por todas el proyecto de cercanía a Palma del Río, Villa del Río, sea una realidad.